hola ya vuelve todo el mundo o de donde vean o desde sus celulares para los computadores de que si el día de hoy tenemos aquí el calendario de shire 2020 quiero contarles que es mi primera vez comprando esto así que estoy de hecho ya lo había roto no es una sorpresa pero no es un reaction no si no es un unboxing del producto bueno y viene una bolsa de plástico no sé por qué tiene plástico pero bueno veamos en la caja en realidad está bastante pesadita debe tener a por otros unos dos kilos un kilo y medio creo en la etapa de cartón duro y el momento de abrir tiene la misma imagen que en la portada así que tiene la imagen de los cuatro chicos y el momento de abrir tiene también algunos productos no puedo creer que en esta caja tan pequeña venga tantos productos de verdad que me queda sorprendida como es que hacen entrar tantas cosas de estos asiáticos wow es sorprendente lo que sí me gustaría es que cada venga envuelto cada producto con otro material que no sea plástico ya saben hay que apoyar a la no comprar esos productos pero bueno esto es una pequeña agenda un minibook no es una agenda en realidad es como que un pequeño librito ahí podemos ver en la parte de atrás que dice el nombre del producto shiny season grittance con el english bueno bueno el momento de abrirlo tiene como les decía es un pequeño libro en donde vamos a poder encontrar algunas fotos imágenes algunas preguntas randos que le hacen a los chicos bien shiny minibook ok el color me encanta de esta parte es bastante es una tonalidad celeste muy muy bonita muy pastelosa me agrada el color aprobado aprobado y mientras vamos avanzando como les decía hay preguntas media random que hacen que la verdad no entiendo porque no sé coreano pero si ustedes lo saben le ponen ahí en el comentario para poder entender los fondos y al parecer es les ponen opciones para que los chicos puedan contestarlas según lo que estoy entendiendo o percibiendo o sospechando y aquí encontramos una foto bien de on you bien impact y alguna frase botinita que él ha colocado sí voy a buscar más adelante la traducción porque quiero saber qué es lo que ha colocado o qué es lo que ha escrito y hay más fotos de on you super lindos aunque el lindo espero que él haya dibujado ese corazón y esa carita están muy muy bonito y ahí se la firma la firma tampoco es autografía o sea me refiero a real si no es empresa y aquí encontramos más notas pero con cada uno con que igual preguntas también con temi con mí no no la misma dinámica para todos pero las fotos y son diferentes las fotos van cambiando por cada miembro y la verdad que es muy bonito algunos son en pijamas o del día a día está muy linda en realidad así que está para verlo a detalle esa es la foto de menina perdón de timin y bueno más preguntas random como les decía está bonito para que lo puedan apreciar muy bien terminamos todavía faltan más las cosas por ver pero bueno está para ver que en qué usarlo no y luego nos encontramos con otro calendario si en realidad ustedes van a percatar que hay diferentes tipos de calendario no hay algunos para mesa para el velador como agenda para los actitudes es darle este por ejemplo es como una ese cartón que ustedes ven adelante pueden moldearlo y colocarlo sobre una base plana y pueden cambiar cada imagen según el mes del en el que van o sea una imagen que a ustedes les guste en la primera parte encontramos la cara de los chicos y en el reverso vamos a encontrar el calendario y pueden ir cambiando si ustedes les gusta la imagen o quieren ver el calendario uno de dos no el uso que ustedes deseen lo bueno es que ustedes pueden jugando con las imágenes y las fotos de realidad está bastante lindas hay en diferentes momentos con los chicos no está muy bonita o ni pensante que ir rascándose la cabeza por algún motivo pensando que no sé y un niño mirando ha sido muy bien esto sí vamos a ponerlo a un costado y en este espacio encontramos el cd shiny dvd son dvd en realidad para verlo a detalle no sé si en internet de este vídeo yo lo soy muy fan de los vídeos completos de shiny en internet en youtube pero obviamente no es que no haya visto ninguno sino que siglos de dicen para veces por eso hay que apoyarlo original y en este lado encontramos también otro calendario pero este es más en realidad no es un calendario este mejor dicho es como que un photobook sin photobook mini son varias fotos para que tú puedas verlas también de ellos es el es lo mismo como decía con pijamas o de blanco que es lo que creo que la temática de este año y también está para que ustedes puedan verlo con calma porque tiene muchas cosas súper chéveres esto es lo que me encanta más porque tiene tapadura y por lo puede llevar para todos lados ya saben que colocar las cartas en la cartera en la mochila en el bolso cualquier cuaderno o papelito se va a arrugar pero con este material definitivamente que va a soportar todo y en lo bueno es del color que bueno lo bueno no sino que el color es muy parecido al bolso me hable que temen tenía se acuerdan el bolso del mercado ya del del kit de bienvenida del fan club ya es muy parecido el color y si ustedes comparan con el de los otros colores de los demás productos si es diferente creo que ya esto es a propósito en realidad que pone de pronto están como que cambiando la temática de los colores para ponerle más diversidad no lo sé bueno me encanta esto porque si puedo usarlo como una agenda y además hubiese una agenda esto hay para que puedan organizar a organizarse de manera semanal también hay de manera diaria pueden colocar contactos y mes a mes ustedes van a ir encontrando fotos también de ellos no como les decía en la temática de pijamas o con fondo celeste o en las fotos en las que están de blanco vestidos cada uno y como les decía está para que se cayó y bueno me gusta porque aquí aquí ha incluido a sus dos perritos eso está muy es en detalle más personal por parte de él y mientras vamos avanzando bueno encontrar más fotos como les estaba comentando y en la parte de atrás van a poder colocar alguna información que les está pidiendo también y está muy bonito en realidad me ha agradado lo bueno es que aquí tiene también el nombre del grupo en un lado para que lo puedan guardar en junto a un librero o en un librero mejor hecho y ya puedan encontrarlo rápido y este es otro modelo de calendario este modelo es para colocarlo igual en una base plana pero ya es enrollable es decir van a poder cambiarlo también a medida que va avanzando cada mes lo tiene lo único que tienen que hacer es doblarlo por la parte de abajo y apoyarlo en la en una mesa y me gusta la parte de la portada porque dice shiny y tiene colores muy bonitos no sé me encantan los gráficos también que usan y la tipografía la fuente este calendario me hubiera encantado mucho más que tenga la mitad la foto de ellos o de uno de ellos en la parte de abajo del calendario saben como para tener una vista de ambos y no darle vuelta cada rato pero como les decía tiene varias opciones dentro de todos el paquete así que pueden usarlo de una u otra forma está igual creo que usable para en cualquier momento no lo pueden colocar en la mesa del escritorio de la sala el trabajo y me gusta también tiene esto por cada mes la foto y luego encontramos ahí una un set de stickers tienen como dos caras o dos planchas de stickers con diferentes expresiones que hacen ellas caritas frases en coreano obviamente la mayoría en coreano y algunas en inglés creo sí y finalmente encontramos fotos fotos de en a4 si no me equivoco de ellos en este paquete o en esta bolsa hay dos fotos por los miembros dos fotos si no me equivoco y estas fotos las pueden usar para colgarlo en un cuadro o en el cuaderno o en el folder en el file sean creativas o creativos no y estoy pensando comprar marquitos también para poder colocarlos en el cuarto y así decorar bueno cuando ya termine la decoración espero enseñarles algún día y hay fotos de los chicos como les decía están bastante lindas en realidad me encantan porque el tamaño es bastante grande y se pueden apreciar mejor las fotos y a comparación del tamaño pequeño y vienen a temen por ejemplo con su con su hay cómo se llama esto bueno olvidenlo también mí no tiene esto que no sé cómo se llama esta es una foto un poco perturbadora de vino con su boca siendo mandando un besito ok tranquila y muy bien eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado un montón saluditos saluditos bye bye